Según las diferentes creencias, los números tienen un valor o poder. Bien, pues el número 11 ha tomado uno muy peligroso. Por muchos años se ha relacionado al número 11 por la numerología tradicional como un dígito maestro de la espiritualidad y la religión, debido, según expertos, a su frecuencia vibratoria. El uno es el número que es la energía de inicio, es la deidad, es Dios, donde todo inicia. Dos unos juntos es una fuerza increíble, que es el número 11. Se considera que el 11 es un número espiritual y de características positivas para aquella persona que tiene ese número, es un número que se considera maestro. Sin embargo, en últimas fechas el número 11 ha tomado otro sentido, catastrófico. Pues ya son diferentes hechos que parece van de la mano con el 11. Comencemos con el trágico suceso ocurrido el 11 de septiembre en Nueva York, cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, hundiendo a una nación en dolor y sufrimiento. Se va asociando con acontecimientos negativos, pues cuando analizas los números, la suma de algunas fechas, te va dando el 11, te va dando el 11. Comenzamos con la fecha de este hecho que sacudió al mundo, el día 11 del mes 9, que sumado 1 más 1 más 9, tenemos nuevamente el número 11. El nombre de Racine Youssef, terrorista que atentó contra las Torres Gemelas en el año de 1993, tiene 11 letras. El nombre, George W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos, también cuenta con 11 letras. El código telefónico para llamar a Irak enemigos de Estados Unidos es 119, que sumados 1 más 1 más 9, nuevamente obtenemos 11. Hasta aquí podría tratarse de simple casualidad, ¿no cree? Pero analizaremos más datos. Nueva York es el estado número 11 de la nación. El primer vuelo que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el AA-11. A bordo de este avión viajaban 92 personas. Si unimos los dos números, nuevamente aparece el número 11. Y por si fuera poco, la fecha, el 11 de septiembre, aquel día que quedó marcado en la mente de los estadounidenses, es el día 254 del año. Si unimos estos dígitos, 2 más 5 más 4, obtenemos 11. Pero vayamos más allá, a otros actos que han sido marcados por este número. Pues exactamente 911 días después de esta desgracia, una más se presentó en Madrid. Un nuevo atentado, el 11 de marzo del 2004. Pues además de la fecha, aquel jueves fue el número 11 de ese año. Y si sumamos la fecha, 11 del mes 3 del año 2004, nuevamente aparece el número 11. En otros puntos de la historia también se ha presentado en ciclos históricos decisivos. Por ejemplo, el profeta Mahoma murió en el año 632, que sumados nos da nuevamente el número 11. Y ese mismo año se fundó la religión islámica. La posibilidad de que el 11 esté relacionado con acontecimientos negativos parece no ser casualidad, pues basta saber que sociedades secretas como la Golden Dawn utilizaban este número. Pues Aleister Crowley, uno de los magos negros más controvertidos del siglo, fundamentó sus enseñanzas y secretos en el número 11. Se habla incluso de sectas o de unidades de grupos que están trabajando con el número 11 para destruir. Lo que están haciendo es que están invocando a las fuerzas y al ejército del cosmos. Así como ellos invocaron o están manejando esta energía del 11, entonces de la misma forma se los van a cobrar. En la Sagrada Biblia también podemos encontrar datos que nos indican la importancia de este número. Nos habla del 11 como un número bueno, porque eran 12 discípulos y al morirse el traidor, al quitarse la vida quedan 11, que son los que empiezan a repartir la enseñanza y la palabra de Dios. Por algo Jesucristo dio ese onceavo mandamiento. Después de dar sus diez mandamientos y demás, dijo, bueno, un nuevo mandamiento les doy. Entonces dejó el undécimo mandamiento. Y fíjate, o sea, curiosamente, es el de amarás los, o sea, se amarán los unos a los otros. Jesús dijo, el día tiene 12 horas y fue citando a las personas a las 3, a las 3, a las 6, a las 9, y la última hora en que lo citó fue a las 11. Y es justo a las 11 de la noche cuando se dice hay más oscuridad, pero la luna tiene más luz. La luz de la luna es representada por Dios, que se hace presente. Y entonces a lo mejor cuando vemos que ya no hay luz, aparece esa luna y lo ilumina. Entonces ya depende cómo queramos ver o dónde fijarnos. En que no hay luz, o tomo la luz de la luna y me cobijo bajo esa luz. Y si esto le sorprendió, escuche lo siguiente. Según las predicciones mayas, el próximo 21 de diciembre del 2012, 11 años después del ataque de las Torres Gemelas, se presenta el fin de un ciclo, que muchos han interpretado como el fin del mundo. Si sumamos esta fecha, el 21 del mes 12 del año 2012, nos da como resultado 11. Tal vez estemos viviendo ya en la hora 11. Donde se tiene que vivir ese amor universal. Y me preparo porque viene el último 11, que es el año que entra, el 21 de diciembre del 2012, como nos lo dice también el calendario maya. Y si lo sumamos, es un 11. Entonces tenemos que ir todos a procurar hacernos un 11. Todos como personas. Sí, personas con poder, personas con éxito, pero personas que nos demos la mano unos a otros. No, 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 no.